Es para mí el amor Habitante de los sueños Es como el agua y la sal Convertidos en un mar Así era nuestro amor Una extraña melodía Nunca le faltó color Con el sol de mediodía Con todos sus imposibles Con todos sus argumentos Ambos vivimos momentos Difíciles de olvidar A veces una canción Golpea en lo profundo Recuerdo que te amé mucho Y tiemblo cuando la escucho Me ulcera, me calcina Lavada como una esprina Crónica y recusante Me persigue donde voy A veces no sé quién soy Y tú eres mi propia sombra Somos el tal Paracuá Los nacidos para amar Pobrecito nuestro amor Cristalino y tan profundo Cristalino y tan profundo Que tuvo que naufragar En las arenas del mundo Es para mí el amor Habitante de los sueños Es como el agua y la sal Convertidos en un mar Así era nuestro amor Una extraña melodía Nunca le faltó color Con el sol de mediodía Con todos sus imposibles Con todos sus argumentos Ambos vivimos momentos Difíciles de olvidar A veces una canción Golpea en lo profundo Recuerdo que te amé mucho Y tiemblo cuando lo escucho Me dulcerá en el calcina Clavada como una espina Crónica y recusante Me persigue donde voy A veces no sé quién soy Y tú eres mi propia sombra Somos el tal Paracuá Los nacidos para amar Pobrecito nuestro amor Cristalino y tan profundo Que tuvo que naufragar En las arenas del mundo Pero la любовь No sé quién lo te va No sé quién looks No sé quién lo踊 No sé quién loco